Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Continuamos con los módulos del MOOC de postura corporal y en este caso el módulo 5 va a tratar sobre programas de intervención en ámbito escolar que trabajan en la postura corporal como contenido. Para ello, en primer lugar vamos a tener dos tutoriales en vídeo que van a tratar sobre los diferentes programas escolares que se han llevado a cabo para conocer qué se ha hecho y qué han conseguido. A continuación tendremos dos lecturas complementarias para ampliar los contenidos de dos trabajos que plantean una investigación sobre diferentes juegos para trabajar la postura corporal y luego una innovación que permite incluir ese trabajo de postura corporal dentro del bloque de contenidos de actividades físico-artístico-expresivas y expresión corporal. Seguidamente vamos a tener una serie de vídeos que nos va a permitir conocer diferentes propuestas para trabajar esa postura corporal, vídeos que se encuentran ubicados en el portal OCW de Educación Física y Salud. Este módulo también se complementa con una actividad de evaluación por pares que tendrá relación con los vídeos que forman parte del punto anterior a partir de los cuales deberemos realizar una propuesta de intervención para trabajar la postura corporal bien en primaria o bien en secundaria. Finalmente, unas preguntas de autovaluación que con diferentes formatos en función de lo que hemos podido ver en los módulos anteriores podremos valorar el grado de adquisición de conocimientos de los contenidos de este módulo. Muchas gracias, vamos acercándonos al final del MOOC, vamos ahondando en los contenidos y espero que vayan siendo de mucha utilidad. Muchas gracias.